Activos con calle, calle 96.3 FM de la gran familia Telemicro, señores, muchas informaciones en lo que tiene que ver con el género y también el entretenimiento. Una de ellas es el caso de Arcángel La Maravilla, quien este confesó que en uno de sus conciertos en Europa, señores, que tantos conciertos ha ofrecido Arcángel, este dijo que un fanático expresó, él dijo, no sabe quién fue en realidad, él no sabe específicamente quién fue, pero sí lo amenazaron, dijeron por ahí que me iban a... Así mismo lo dice Arcángel La Maravilla, pero todo viene también con la situación de Yailin y el caso de Anuel, donde Anuel mencionó, yo tengo los nombres aquí, que mencionó a Fabián Ali, Arcángel, Arrochi, aún sin números de personalidades. Este video circula en las redes sociales, se ve Arcángel La Maravilla, agacharse en el escenario y dejarse escuchar estallido. Entonces, cuidado que dieron por ahí que me iban a... Pero, ustedes saben que es, por ejemplo, la pilotecnia, los efectos del sonido y eso, y él, haciendo como parodia, se agacha. Pero también, se recuerda en el audio, que sale y que es público, que es viral, donde el exponente, conocido como Anuel Doblea, dice o amenaza a Yailin, supuestamente y alegradamente, luego de ese audio, de que si observaba que algunos de esos que mencionamos, si le acercaba, este se lo iba a laver. Vamos a mencionarlo así, porque las políticas de las redes sociales, cada día se van a poder, van más, más terrible. Así que, y también, por respeto a los radioescuchas, como siempre temblanito en la mañana, en cosas negativas, siempre lo del entretenimiento, aunque hay casos que surgen noticias negativas en el movimiento, en el entretenimiento total, señores. Así que, Arcángel la Maravilla, quiso referirse a las declaraciones del audio que supuestamente circula, en Anuel Doblea, donde dice que a Yailin amenaza que si lo veía con Santiago Matías, si lo veía o alguien, un acercamiento con Krochi, acercamiento con Fravian Ali, con Arcángel la Maravilla y otros artistas más, este se lambería, no solo a ella, también a quien se acerque, pero el que está reivindando, supuestamente y alegradamente, ahora mismo, es Tekashi Six Knight, en esta situación, señores. Ya lo saben, esto está en 96.3.